En Cuando sea joven, la mexicana Natalia Dupeirón comparte el personaje de Malena con su paisana Verónica Castro, una mujer que mágicamente revierte a sus 22 años, dándole una segunda oportunidad en la vida y retomar sus sueños de ser cantante. Eso le dio a la joven actriz ocasión de mostrar su talento musical. Creo que este personaje me regala esta oportunidad de experimentar y aparte con boleros, que yo los amo y los respeto muchísimo. Esta es la segunda colaboración de las dos actrices. ¿Cómo fue trabajar nuevamente con Verónica Castro? En La Casa de las Flores la conocí y justo hicimos una amistad bien bonita y platicamos mucho sobre hacia dónde queríamos llevar Malena. Fue hermoso, ella es una excelente actriz, es una gran persona y gran amiga y compañera, entonces esta experiencia la recuerdo con mucho amor. Además de su larga trayectoria en telenovelas y cine, Natalia interpretó a la odiosa Chiquis en La Casa de las Flores y a una concursante de belleza en el thriller Señorita 89. Fue un proyecto bastante duro para mí. Yo soy feminista y soy activista y hablar de temas de violencia de género a mí me causan incomodidad y me hacen reflexionar. Natalia actualmente está aprendiendo inglés y tomando clases de actuación en Los Ángeles, tal vez preparándose para Hollywood. No hago planes, mi plan no es ir y hacer algo, sino mi plan es ser feliz y poder cambiar de lugares para tener una mente más abierta, ser una persona más empática. Cuando sea joven se estrena en más de 300 cines en Estados Unidos. Estoy segura que la gente la va a disfrutar muchísimo, es reconectar con México, con el cine de oro, con los boleros, con Verónica Castro. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.